En esta exposición no me he basado en una temática, simplemente he pintado lo que en ese momento me apetecía. Se caracteriza por su gran luminosidad, la luminosidad que tienen los cuadros y bueno, tenemos diferentes tipos, unos de manga y otros los tenemos de arte contemporáneo y por lo demás he querido representar lugares donde me siento tranquilo, como es mi pueblo, soy de aquí, soy de Linares, en este caso tenemos las chimeneas de Linares y luego el pueblo del que es mi padre, Almoradíes, La Mancha y lugares donde me sentía tranquilo, básicamente. Las técnicas que se han empleado y que se han utilizado en esta exposición, en cuanto a este contemporáneo ha sido acrílico sobre lienzo, en la mayoría de ellos, y en cuanto a manga, que tenemos una pequeña exposición también, ha sido sobre papel de acuarela y acuarela. Sí, sí. El manga lo he expuesto básicamente porque tengo un familiar que me enseñó esta técnica, que además yo tenía ganas de aprenderla y la verdad es que me llamaba bastante la atención y bueno, simplemente porque me apetecía. Bueno, pues desde el área de juventud es un objetivo fundamental que los espacios públicos como esta sala de exposiciones se ocupen pues con actividades culturales y más actividades culturales desarrolladas por gente joven. Nosotros siempre este espacio lo cedemos a cualquier proyecto que tiene que ver con algo cultural o con un desarrollo de algún proyecto relacionado con la cultura, pero en este caso yo estoy bastante contenta porque además de ser un proyecto cultural, tiene que ver con la franja de edad con la que nosotros trabajamos y con el que es nuestro colectivo prioritario, que son los jóvenes. Esto tiene 16 años, yo cuando leía su biografía tenía casi que calcular lo de los años, pues decía, no puede ser 16 años, muy jovencito, pero la verdad que tiene una calidad artística en su trabajo, en su proyecto, en sus cuadros, que es muy interesante, además variedad, diversidad, aquí podemos encontrar como hemos visto distintas técnicas, hay esa parte de manga que es muy llamativa y que lo relaciona con cierta parte de su familia que también es algo muy interesante, otra parte de óleo, otra parte de acuarela y la verdad que yo invito a la ciudadanía linarense que se pase por aquí a conocer a este artista de Linares con esas raíces de almuradía, el que nos comentaba y que era tan interesante en esa mezcla tan interesante y que conozca el trabajo de este joven linarense que estoy segura que nos dará muchos titulares, muchas ruedas de prensa de aquí en adelante porque tiene una calidad y porque tiene una proyección muy interesante, así que invito a todos y a todas que se pasen por aquí para conocerlos.